Tras el fallecimiento de la pequeña Mía por falta de camas críticas en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, el diputado O. T. T. O. realizó una visita inspectiva a las nuevas y antiguas dependencias del Hospital de la Comuna. Tras ello, el parlamentario ofició al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, por plazo de construcción del placillo que une recintos y anuncia reunión con subsecretario de redes asistenciales para que en el antiguo hospital se atiendan pacientes psiquiátricos. Realizamos un completo recorrido por el antiguo y nuevo Hospital de San Antonio, junto al director del recinto, el Dr. Enrique Jiménez, y el subdirector Benjamín Albornoz. Tras ello, decidimos oficiar al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio por plazos de construcción del pasillo que une ambos recintos, que según anunció la autoridad local, se materializaría dentro del mes de julio y cuya concreción resulta vital para el traspaso de pacientes, de alimentos y de otros insumos relevantes para el funcionamiento del nuevo recinto hospitalario. Además, el legislador agregó que ha solicitado una reunión con el subsecretario de redes asistenciales para que en el antiguo hospital se atiendan pacientes con enfermedades mentales graves, considerando que en el hospital psiquiátrico El Salvador de Playa Ancha no quedan cupos de ingreso para personas con esas patologías. Además, hemos solicitado una reunión con el subsecretario de redes asistenciales para que en el antiguo hospital se atiendan pacientes con enfermedades mentales graves, considerando que en el hospital psiquiátrico El Salvador de Playa Ancha no quedan cupos de ingreso para personas con estas patologías. Hoy, por ejemplo, estamos tratando de ayudar a una familia de Santa Julia cuyo hijo padece de esta enfermedad psiquiátrica grave, que lo hace ser un peligro tanto para sí mismo como para su entorno y lamentablemente sigue exponiendo su vida y la de los demás, puesto que el hospital psiquiátrico que le corresponde a su sector está 100% en su capacidad. Por otra parte, el representante de la región de Valparaíso en la Cámara Baja detalló que quieren también plantearle al subsecretario de redes asistenciales la urgente necesidad de materializar una UCI pediátrica que hoy no existe ni se proyecta concretar en el nuevo hospital de San Antonio. Queremos también plantearle al subsecretario de redes asistenciales la urgente necesidad de materializar una UCI pediátrica que hoy no existe ni se proyecta concretar en el nuevo hospital de San Antonio. No es posible que no se cuente con este vital servicio para niños de seis comunas de la provincia. Buscamos sugerirle al subsecretario entrante que se genere una alianza con alguna universidad para establecer una sede que permita que alumnos hagan prácticas en el recinto antiguo. Finalmente, Teao anunció también que en la reunión con la Autoridad Nacional continuará fiscalizando la aplicación de la Ley de Cuidados Paliativos que hoy día está promulgada pero que no está aplicada para el 100% de la comunidad enfatizando en que le preocupa que la única información que les ha llegado tras fiscalizar la aplicación de esta ley es que los niños con cáncer están recibiendo cuidados paliativos más no el resto de las personas con enfermedades crónicas dolorosas y terminales señalando que es inhumano y debe corregirse cuanto antes.